así es ya estamos aquí están los queridos amigos ya comenzando las redes sociales con nuestro queridísimo queridísimo maestro salmerón tremendo programa que nos espera nosotros disfrutamos la vida de la maestra aquí estamos queridos amigos de sea informa si quieres juntarse maestro un poquitín más le juro que no pellizco aquí estamos a gusto entre amigos bienvenidos bienvenidos bienvenido gracias por hacernos favor de visitarnos una vez más en sea informa tremendo programa que nos espera 50 años de 1968 un tema que como bien lo dice el título han pasado 50 años sin embargo maestro bienvenido cuéntenos del día la agradezco la invitación es un enorme gusto volver a un espacio para mí es entrañable y pues este enfoque podemos y suyo ya sabe gracias podemos podemos igual clasificarlo como medio siglo como cinco décadas de los 50 años se dice fácil pero ya ha transcurrido una serie de eventos tanto nacionales como mundiales que han significado también un punto de partida de partida para lo que fue aquel año y más bien 68 independientemente de la parte cronológica pues hay un antes y un después cuéntenos y también está está por supuesto ya elevado a una categoría social por todos los cambios que se generaron a partir de esa misma época mira en esta ocasión estos diálogos entre tú y yo vamos a manejarlos en dos líneas por un lado lo que fue el 68 dentro de un entorno mundial porque es muy importante para poder conocerlo o sea podemos podemos a este a regresarnos unos mesesitos atrás de lo que pasó aquí para entender perfectamente por qué sucede fue un año tan dinámico incluso podríamos desglosar mes por mes que no es el caso exacto no queremos que se nos aburren queremos que se interese por supuesto realmente no y en este caso podemos iniciarlo porque se llamó la primavera de praga y por qué iniciarlo así por supuesto que se requiere un precedente histórico para poderlo comprender a cabalidad cuando terminó la segunda guerra mundial ya en la última reunión que tuvieron los líderes de los aliados que era stalin por la parte de soviética que era church y por la parte británica y la última que presidió porque falleció tiempo después de los eeuu que por cierto estaba en su cuarto mandato como presidente es una enmienda y es el único caso de la constitución estadounidense en cuanto a que un presidente tenga cuatro periodos pero cuando ya ellos miden la circunstancia de que el eje berlín-roma-tokio quiero decir alemania y tal y japón estaban ya a un paso de la derrota ¿qué hacen ellos? pues lo que configuran es un nuevo modelo geopolítico y este modelo se basó básicamente en dos grandes bloques lo que fue el pacto de Varsovia que por supuesto se correspondió a Stalin y a la Unión Soviética con países de la Europa Oriental que se convirtieron pues no solo en aliados sino más bien en países satélites de ellos como fue Polonia como fue Eslovaquia como fue Hungría como fue Albania por ejemplo y en el caso de los aliados ellos crean la OTAN que significa la Organización del Tratado del Atlántico Norte cuyo primer presidente fue el general Dwight Eisenhower y en 1951 llegaría a la presidencia de los Estados Unidos ahora bien ya con esta nueva geopolítica que comentamos se crea también una institución para resarcir para reconstruir toda la parte dañada de Europa lo mismo que para reconstruir lo que habían destruido exceptuando a Suiza que fue neutral exceptuando a Portugal y España que no participaron en la Segunda Guerra Mundial todos los demás países sufrieron severos daños principalmente Alemania entonces se crea el Banco de Reconstrucción y este Banco tuvo como encomienda el poder llevar a cabo como su nombre lo indica la reconstrucción de todo lo que quedó destruido se cumple su cometido en pocos años efectivamente bueno empieza otra vez la dinámica europea con la reparación de los daños de la guerra pero perciben en Washington que un banco con esa naturaleza no solamente podría servir para eso sino para mucho más con esas visiones que vienen arriba ¿no? con la ley del mercado por supuesto es decir ya como una gran institución por sábila a nivel mundial y esto se crea se le cambia el nombre se transforma el Banco Mundial y es cuando lo que no sucede aquí en México maestro querido lo que se crea para algo bueno con un fin en apariencia se transforma en el botín económico y político de México si por supuesto mira Delia es el antecedente incluso de lo que se llama actualmente el consenso de Washington ok es decir porque el Banco Mundial a su vez crea en 1956 una institución que se llama la Corporación Financiera Internacional que tiene 180 países afiliados vamos es el brazo financiero ejecutor del Banco Mundial y son los que autorizan cualquier financiamiento privatizaciones sobre todo es muy importante marcar este dato en el caso mexicano por supuesto que todo ha sido por una instrucción y como un intermediarismo de la Corporación Financiera Internacional el caso de la energía eléctrica el caso de Pemex por ejemplo el caso de Astilleros el caso de Fertimex hablo de empresas paraestatales ya no existen pero que en otra época para México pues nada más les han cambiado el nombre y las absolutas de ellos pues ahora es capital privado y sobre todo capital privado extranjero en muchos casos la mayoría es decir todos los antecedentes tienen como propósito poder ubicar también que ocurre antes del 68 para poder llegar precisamente a este crucial año ahora bien ya al arrancar los años 60 que es el origen también de muchos acontecimientos como tal ¿con qué empieza? pues empieza con el mandato de John F. Kene como presidente del país más poderoso del mundo los Estados Unidos yo creo que Kennedy llega al poder ¿en la guerra fría? sí, exactamente porque la geopolítica era bipolar por un lado la parte comunista soviética como ya lo dije antes el pacto de Varsovia y por otro lado también la parte del capitalismo que cabezaba los Estados Unidos con los aliados históricos de Gran Bretaña Francia y otros más con la era Kennedy surge también un movimiento demócrata que si bien es cierto tuvo también algunos errores como podemos citar el caso de la invasión a Bayar y Cochinos en Cuba que es también muy cercano a ese acontecimiento es decir Fidel Castro Che Guevara y los pueblos triunfan y llegan a La Habana los primeros días de enero de 1959 pero como bien sabemos Kennedy fue asesinado el día 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas él buscaba la reelección con una enorme posibilidad de poder obtenerla sin embargo ese viaje incluso hay el referente que ya una vez había sido cancelado incluso con el riesgo que implicaba para él porque la parte sureña es muy radical y sigue siendo hasta la fecha la parte confederada podemos ver incluso banderas de la época de la guerra civil y que hablan de que quieren ellos que se vean felices con la localización y de poder por supuesto en la parte de Georgia hasta Texas entonces aparejado con esto cuando Lyndon May Yoson aquel mismo día que Warren Kennedy toma posesión jura ante la Biblia que es el estilo y modelo norteamericano que se convierte en presidente de la república pues Yoson él tenía intereses de otra índole sobre todo de la economía de guerra y por un incidente menor que fue en el golfo de Tonkin en la parte asiática de lo que era la antigua Indochina que era un protector francés entonces se desata la guerra contra Vietnam Vietnam se divide por supuesto Vietnam del norte Vietnam del sur pero todo esto ¿qué genera? pues por supuesto que genera en la juventud de aquella época una gran incomprunidad un gran malestar si eso también le agregamos la invasión que Estados Unidos hace a República Dominicana por ejemplo si le agregamos también aquel gran líder que fue Martin Luther King que lo matan en el 68 también pero el antecedente de la formación y trayectoria de él fue que ya en 1964 había obtenido el premio Nobel de la Paz y en 1963 él encabeza la mayor marcha que está en la memoria hacia el Capitol en Washington hay un dato que quiero comentar en este momento se estaba filmando en París una producción italian-francesa esta película se llamó El Gato Pardo basada en la novela de la Alpedusa y bueno los principales papeles los tenía Burl Lancaster y Claudia Cardinale cuando Burl Lancaster se entera en París de la marcha de Luther King al Capitolio él abandona el set que era muy costoso pero lo abandona se viene el primer vuelo hacia Estados Unidos y se integra como un ciudadano más a la marcha de Luther King esto lo quiero recalcar porque en este tipo de conciencia cívica y sobre todo nacionalista no importan los tratos sociales no importa y las épocas pudiéramos pensar que nada más se hace ahora no esta lucha de conciencia lleva mucho sí porque además mira puedo agregar además con un sustento totalmente válido que tanto Luther King como Gandhi y después Nelson Mandela fueron alumnos y al decir alumnos es porque fueron lectores aprendieron de la doctrina de Henry Turó acerca de la desobediencia civil pacífica Henry Turó fue un notable filósofo estadounidense que estas dos palabras bueno esas tres palabras desobediencia civil pacífica no son de ahora porque hay que leer hay que estudiar hay que estudiar claro esta obra parte de 1887 no hay nada reciente no hay nada nuevo bajo el sol así es lo que pasa es que es una obra que hay que abrevarla hay que estudiarla hay que aprenderla pero sobre todo ponerla en práctica eso es lo principal sobre todo sí porque no tiene de qué sirve tener el convento aquí todo guardado si no se lo comparte y no lo llevará claro ha habido otros personajes pero esos tres grandes líderes que comento es porque hicieron transformaciones realmente notables a sus respectivos países pero también para generar generaciones claro y dentro de estas generaciones empieza el germen de la entidad de la juventud ahora bien ya dentro del contexto estrictamente como yo comprende a lo que fue el 68 como tal como un año de la rebelión un año contestatario un año crítico un año participativo un año de protesta entre muchos elementos fue en Francia donde se genera el detonante lo que se le llama el mayo francés es decir en dos universidades la de la terra y la de la sorbona la sorbona para aquella época aparte del prestigio académico que ya tenía también no es menor el dato de que tenía una antigüedad de 711 años de haberse creado estamos hablando de la centuria del 1200 donde se funda un poco después de las tres primeras que se pusieron en marcha en Europa que fue la de Bolonia en Italia la de Salamanca en España y la de Oxford en Inglaterra son las tres más antiguas a nivel mundial y la sorbona corresponde a esa época también la sorbona junto con la de Robaina de Bélgica la de Cambridge la de Salerno entre otras pero ese mayo francés ¿por qué tuvo que ser ahí exactamente donde estalla? porque todo tiene también una respuesta un soporte para poder donde dicen que se fue agua en los cafés de París y nos llegó el mar a sacar todo sin adelantarme eso por supuesto que también ya se practicó desde la Reunión Francesa la charla los diálogos las discusiones las polémicas en cafeterías es cierto pero eso es un elemento solamente claro es decir aquí lo que hay que tomar en cuenta es que en Nanterra el núcleo estudiantil está inconforme porque les había clausurado su facultad de filosofía y eso para ellos fue un agravio por supuesto aparte también que las instalaciones no tenían lo adecuado para la didáctica para la enseñanza como tal la correlación lo que necesitaba pues ahí ahí empieza este este problema y ya las hormonas principalmente la enorme influencia de catedráticos ideólogos filósofos que tanto las conferencias cátedras y libros contribuyeron muchísimo a este a este germen de la inquietud estudiantil bueno es como esa pequeña levadura que se le iba poniendo ¿no? sí por supuesto fueron ideólogos incluso hasta la fecha en su gran mayoría son leídos no en la magnitud de hace 50 años pero sí siguen vigentes hablo concretamente de John Paul Sartre hablo de Luis Althusser de Gerber Marcuse y aunque había fallecido ocho años antes Albert Camus que también fue premio Nobel de literatura en el año 57 él fallece muy joven un accidente automóvilístico o tenía 46 años de edad apenas pero sus libros sí tenían una enorme discusión y admiración entre los núcleos juveniles y estudiantiles libros como El extranjero El hombre rebelde los escritos libertarios y otro personaje también que participa dentro del campo de las ideas fue François Mitterrand que posteriormente sería presidente pero las ideas de Albert tan atemporales eran que llegaban tantos que los jóvenes siguen ahora bienes acelerados por supuesto jóvenes universitarios que lo descubren porque muchos lo descubren hasta la universidad no pero sí actualmente de Albert Camus está vigente pues se le digo que es atemporal tanto libros acerca de su biografía en la subargelia de 1913 como el caudal tan vasto que dejó porque incluso él incursionó no solo la filosofía también el periodismo y también como dramaturgo que es la parte que muchos no conocen sí exactamente es la parte más oculta de la valiosa obra de Albert Camus entonces todo esto que estamos comentando de ella fue digamos la semilla que se sembró para esa inquietud que germinó el mayor francés pero también hay otro ingrediente en esto que no podemos excluir el autoritarismo de Charles de Gaulle era el presidente de la quinta república francesa que ese ingrediente ha sido el principal en todas las guerras en todos los países y en todas las situaciones bélicas que nos ocupa el autoritarismo de una persona es irreversible la actitud que asumen porque ahí es un noble papel también que lo quiero comentar contigo Charles de Gaulle sí fue un general fue un personaje clave durante la segunda guerra mundial aunque mayormente radicó en Gran Bretaña durante los seis años de la guerra del 39 al 45 pero sí él tuvo el liderazgo para poner a la Francia libre ¿libre de qué? del nazismo Hitler fue los primeros países que invadió pero no lo invadió completamente a tal grado que incluso en la ciudad de Vichy Francia se instaló un gobierno títere para para los nazis en este caso para los intereses de Hitler y Charles de Gaulle tuvo un papel ahí con esta pretendida expansión que él iba a hacer del mundo era como los primeros pasos que daban él hay que recordar que prometió un tercer Reich que duraría mil años cuando llega al poder en 33 él iba primero como canciller pero muere unos pocos meses Hindenburg y él se erige como el Führer la máxima autoridad ya ni siquiera era la República de Weimar que fue la que surge del Tratado de Versailles que puso fin a la Primera Guerra Mundial la República de Weimar tuvo pues una vigencia efímera estamos hablando de un poco más de 10 años y ya cuando en el 33 se transforma como Tercer Reich Alemania pues sí entra en una etapa de prosperidad hay que decirlo de las cosas como son porque es la verdad sí y prueba de ello también es que para 1936 se organizan en Berlín los Juegos Olímpicos que son los primeros de la era moderna que se filman incluso y va a haber una película estéticamente muy valiosa no me voy a intrometer en este momento en cuestiones ideológicas hablo únicamente del arte como tal el arte del cine de la única mujer que fue del círculo cercano a Hitler que fue Lenny Reyes y él filmó tres documentales el primero que se llamó El Triunfo de la Voluntad el segundo La Victoria de la Fe y el tercer Olimpio que es precisamente acerca de los Juegos Olímpicos de Berlín pero ya con una tecnología muy avanzada para su tiempo los 1936 realmente si ya es una distancia amplia al día de hoy y que la difusión que se le da en este caso es aquella aquella este que otras películas y Hollywood sobre todo ha hecho apología de esa situación donde este negro gana poniendo en ridículo y que si no hubiese pasado eso creo que estuviéramos hablando mucho del tema te refieres a Jesse Owens ajá a Jesse Owens entonces la supremacía del blanco la deja por literal por los suelos él gana cuatro medias de oro en esta película precisamente hay tomos muy especiales acerca de Jesse Owens él gana en primer lugar la carrera de 100 metros gana la de 200 metros gana la de salto de longitud y gana también la de relevos y esos triunfos es lo que deriva en tantas películas precisamente con esta situación el propio Borlán Caster que mencioné hace un momento también fue el personal central en torno a un atleta de origen piel roja que fue Jim Thorpe claro que él fue anterior participó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en el año de 1912 lamentablemente por aspectos de la envidia que se genera al triunfador fueron confiscados sus medallas y Jim Thorpe ahora está el testimonio de la película pero retomando la ruta la ruta del Centro de Ocho exacto porque para allá vamos sí exactamente como te comentaba yo hace un momento de la primavera de Praga fue porque hubo un cambio de jefe de estado en ese país aunque fuese el pacto de Varsovia aparentemente tenían cierta autonomía pero los hechos era que la Unión Soviética Stalin o Khrushchev que fue el sucesor o Brechner que era quien estaba en el poder soviético en el 68 ellos no permitían ningún intento de libertades públicas sin embargo Alexander Dubeck que es el que llega al poder en Checoslovaquia él quiere hacer reformas a fondo y él emite un documento lo difunde lo expresa en discursos también en conferencias en donde firmaba que él tenía un socialismo con rostro humano y aparte lo respaldan dos mil personas entre intelectuales periodistas escritores chicoslovaquos un documento que se llamó las dos mil palabras entonces ¿qué ocurre? en Checoslovaquia se lleva a cabo una serie de cambios con la idea por supuesto transformadora partidos políticos libertad de prensa apertura también de expresión y otra serie de medidas que se salían en buena parte del pacto de Varsovia como un experimento democrático en la Europa oriental pero ¿qué ocurre? la noche del 20 de agosto de aquel año en el 68 los tanques de guerra soviéticos invaden a Checoslovaquia y ahí se termina este experimento que tanto quiso su jefe de estado de hacer un país democrático termina de esa manera con la invasión militar con todo tipo de armamento lo dirían como ahora lo dicen los tomes tomes su democracia se acabó todo por eso es que se le llama la primavera de Praga porque el movimiento empezó el día 3 de abril de aquel año es decir continuó en mayo en junio en julio hasta lo que ya dije hasta el 20 de agosto entonces creo que es cuando ya queda totalmente invadida pero aquí lo más grave del día no es solamente que invadieron Checoslovaquia sino que pocos meses después esa república deja de existir es como la conocemos ahora que son dos es la república checa que tiene su capital en Praga y por el otro lado Eslovaquia que tiene su capital en Bratislava por eso se genera el 68 también y en 68 también lo tengo que reafirmar es cuando se crean los emiratos árabes que tienen tanto poder actualmente pues nada más con esa veta de petróleo lo que es Dubái lo que es Catat ahí se genera el 68 que nos decía hace poco el maestro Chacoca el doctor Chacoca cuando nos dimen es que precisamente a la vez ahorita ahorita es la supremacía y ellos son los que están dirigiendo y lo que viene en esta nueva economía es sobre que eso es inmensa pero más mira hábilmente o más yo diría de manera inteligente estos jeques que son los que tienen la rienda los emiratos le han apostado a una inversión muy pertinente ¿por qué? porque ellos saben que el petróleo es un recurso no renovable exacto en algún momento tiene que terminar exactamente pero ellos están invirtiendo muchísimo en el mundo académico con universidades de primer nivel tipo Harvard digamos tipo Oxford universidades que si bien ahorita son incipientes en muy poco tiempo van a ser más ciertos centros de estudios a nivel mundial ¿qué otra inversión? bueno pues el mundial de fútbol que va a ser dentro de cuatro años en Qatar claro sí inversiones también en turismo inversiones tan ambiciosas como estas de ganarle terreno al mar y crear islas y ciudades flotantes déjame decirte que el jardín más grande del mundo me refiero a un jardín cultivado estéticamente más allá de las plantas y ornatos y demás se encuentra en Dubai en pleno de siempre y los edificios impresionantes por supuesto torres inmensas de cientos de metas bueno pero todo esto surge en 68 años todo vamos a ir analizando nos va a dejar todavía para revisar este video y este material que un maestro querido para poder entenderlo y a ver sigamos digamos todo esto estamos hablando de Emiratos de Yugoslavia de Francia de Varsovia de Banco Mundial o sea todos los referentes que contribuyeron para lo que viene de eso claro sí pero además aquí ya entramos a un punto otoral cuál es ese punto que la niñez pero sobre todo la juventud de aquella época era vista pero no escuchada ¿me explico? o sea el núcleo familiar sobre todo el estadounidense y las copias de otros países eran núcleos de familia muy cerrados donde el mundo de los adultos era el que predominaba el mundo de los adultos llámese padres niños abuelos pero los adultos eran los que fijaban las reglas de la conducta o sea no había apertura ahí estás pero tú no cuentas no no así por eso insisto se escribió en su momento el joven era visto pero no escuchado lo cual era real totalmente cierto eso claro entonces con todo lo que acabamos de comentar del mayo francés de la obra de Camus de Sartre de Mitterrand de Artuset todo eso esas lecturas esas ideas y sobre todo aquí sí quiero recalcar un poco la obra de John Paul Sartre junto con su pareja de toda la vida Simón de Boval que él en el Paranífala Sorbona las conferencias y discursos que pronuncia por supuesto que levantan esa inquietud esa crítica y esa participación de los jóvenes como ese despertar sería para ellos de alguna forma un despertar de esa franja del 68 a la fecha por supuesto porque mira actualmente es muy polémico afirmar hasta qué grado hay influencia y si la hay por supuesto pero en aquel tiempo se generan estas inquietudes también hacia países totalmente ajenos a Francia vamos a citar de Alejandría en Egipto por ejemplo en la Complutense de Madrid en Montevideo en la propia Alemania porque también debo de agregar que el líder de aquel mayo francés fue un estudiante que actualmente tiene 73 años de edad yo recientemente leí una entrevista que le hicieron a este personaje él le apodaban Daniel Rojo y su nombre era bueno es más bien porque vive era el personaje Daniel Daniel Convendich fue el que puso en práctica todas las ideas que acabamos de comentar y además con un liderazgo legítimo que todo lo estudiantado de miles de franceses lo siguieron pero también ya al grado de que Paris se convirtió en un campo de batalla en barricadas en marchas en protesta y de ahí se expande como ya dije a 23 países ahora bien mira ya ya entrando directamente esto en que estamos hablando ya de 68 principios o a fines de 67 no estamos hablando mira concretamente del día 3 de mayo del 68 a principios de año es cuando se cierra la semana el primer semestre es cuando se cierra la zona en esa fecha 3 de mayo del 68 se cierra es decir se transuran pues las clases la academia todo tipo de enseñanza enseñanza de protesta pero también como hace rato ahí se menciona el general Charles de Gaulle que era el presidente de Francia de aquella época él en una actitud no completa pero sí con rasgos con ciertos matices padecidos al absolutista rey Luis XIV a quien atribuyen no está comprobado pero le atribuyen la frase el Estado soy yo y si no la dijo pero actuó como si lo fuera bueno con ese con ese centralismo donde agarra y todos los poderes de los Estados los concentrae a su lado pasa que Charles según esos discursos pronunciaba la siguiente frase yo soy Francia entonces mayor autoritarismo pues no podemos no podemos dimensionarlo por lógico lo equiparan a Juan Luis claro el rey prototipo de la absolutismo sí el de traer precisamente a los diferentes los diferentes Estados tenerlos ahí para tenerlos manejados a distancia sí con un poder total centralismo centralizado y unipersonal o sea a quien delegaba cierto tipo de tareas financieras o de otro orden pero eran totalmente decididas sí bajo la orden indivisible de los 14 y Charles de Gaulle lo que hace es para finales de julio del 78 disuelve el parlamento francés para convocar elecciones y aquí lo paradójico como es la política además que no tiene reglas lo acabamos de ver en México que le dio miedo por supuesto sí él gana la elección pero ya también con ese cansancio ya 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 con esa hostilidad del pueblo francés hacia él con esa juventud y ese núcleo estudiantil en contra él renuncia en abril el siguiente año y ahí termina el ciclo de Charles de Gaulle en abril de 1969 pero ya mira con todos estos referentes del día podemos entrar a la línea que abarca también el movimiento estudiantil mexicano ¿por qué? porque toda esa influencia que también nos 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 no era tan inmediata como ahora que todo lo que sucede ahorita en China en Rusia lo sabemos en el mismo instante querido mío aún cuando no fue así por eso de alguna forma lo que sucede en México viene hasta en julio en julio estamos hablando de prácticamente un mes dos meses entre lo que se de alguna forma todo el movimiento todas las ideologías cerca de dos meses por esa separación que teníamos entre el origen del mayo francés y con el estallido o el caso mexicano exacto en México mira el punto de referencia es muy claro fue la marcha del día 26 de julio ¿por qué 26 de julio? porque se conmemoraba el aniversario del ataque por parte de las fuerzas de Fidel Castro todavía como civil Fidel Castro al cuartel de Moncada que fue durante el régimen de Fulgencio Batista en 1954 pero debo decir también que el sistema político mexicano era totalmente restrictivo en cuanto a cualquier manifestación o cualquier marcha la censura total no solamente de las voces periodísticas y demás que también estaban fuertes sino las manifestaciones en la calle estaban prohibidas la última marcha un completo régimen autoritario por supuesto la última marcha se celebró en 1961 me refiero a marcha hacia Azúcar ¿por qué? por la razón de que fue una marcha en apoyo a la revolución cubana y también por parte de lo que el general Azúcar fundó que fue el movimiento de liberación nacional pero ya a partir de entonces el 38 no hubo una sola marcha más que la que organizaban burócratas o sindicales oficiales solamente la clínica esa del primero de mayo y las que por supuesto claro donde tenían que ir a rengar y a ver Nazaro y López y Viva Salud los líderes charros de la época pero la fecha lamentablemente que vinieron a estar ahí sigue no más que ahora en aviones ahora se va a tener aviones en espacios cerrados exacto pero sí recalco mucho esto porque que no había marchas no había más son prohibidas totalmente pero además aquí es muy importante que señale que está vigente un artículo del Código Penal de la Federación que empezó como lo dije como un artículo que después se extendió a dos que eran 145 y el 145 bis del Código Penal de la Federación esos artículos conjuntamente tipificaban un delito que afectó a un chino indicado por la propia vida o por cárcel que se llamó disolución social el origen de este delito tipificado vale la pena que lo mencione en este momento y en este espacio por lo siguiente porque no solamente las generaciones jóvenes sino incluso de otras épocas que perlíben hasta la fecha nunca quedó debidamente aclarado cómo se gestó cómo se desarrolló y básicamente quién fue el de la idea en el mes de mayo de 1942 en plena segunda guerra mundial fueron hundidos cinco buques mexicanos en la parte norte del grupo de México de estos cinco dos eran buquetanques petroleros es decir de Atenas que eran el Faja de Oro y el Faja del Llano y tres eran de la Marina Mercante Mexicana que eran el Amatlán las Choapas y el Tuxpan yo tengo el testimonio porque lo entrevisté en su momento a un grupo de de marineros de aquella época los Choquetanes de Pérez y ciertamente ellos me confirmaron me ofrecieron pruebas además de que sí fueron submarinos nazis porque hay una vieja leyenda que decía que fueron los dominicanos para que México se comprometiera a entrar a la guerra pero no fue así con el este famoso escuadrón bueno de ahí se generó después del ataque ¿no? entonces ¿qué pasa? después del hundimiento de los cinco barcos que ya mencioné el presidente Avila Camacho promulga dos decretos uno era la declaración de guerra en México al eje y como ya dije antes estuvo conformado por Alemania Italia y Japón y el otro decreto fue el de tipificar como ya lo dije el código penal en su artículo 145 el delito de disolución social pero sí tenía un transitorio este decreto que estipulaba de manera muy clara que al terminar la guerra se iba a derogar ese delito ya no había un motivo vamos para esa restricción porque incluso se le llamó era como una forma de protección por decirlo así el estado de protección de alerta y también de restricción si el estado se estaba protegiendo de una posible invasión posible ataque que se yo pero además este transitorio que comento era muy claro pero que ocurre viene el fin de la primera guerra mundial con la rendición de Alemania el día 8 de mayo del 45 después la de Japón en el mes de agosto del mismo año después de las bombas atómicas que fueron las primeras lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki y luego la rendición con el cargo de gobernador de Japón el general norteamericano Douglas MacArthur entonces se obligaba a que ese artículo y ese delito quedaran derogados como ya le dije porque así está el transitorio eso lo he estudiado a fondo si es confuso pero yo lo he estudiado para comprar pero que ocurre que Ávila Camacho no lo deroga pero al siguiente año que realiza la segunda guerra mundial toma posesión el presidente Miguel Alemán estamos hablando del día primero de diciembre de 1946 Miguel Alemán Valdez si si el padre el padre pero que ocurre que lejos de derogarlo él manda al congreso una iniciativa para ampliarlo entonces ahí caemos en un lugar ya lo tenemos y si ya lo tenemos para que es que aquí perdón por la equiparación y el valorismo pero es como cuando crean esas instituciones a donde el Banco Mundial no lo crean para algo bueno y terminan para rafinear y que haya apropiación de los demás entonces ya está pues ya lo tenemos puesto lo que ocurre es que Miguel Alemán hace una extensión al artículo 145 bis y muchísimos mexicanos muchos luchadores sociales o ciudadanos también pues caen cárceles y aparte se viene una represión de estado bastante severa o sea líderes como Demetrio Vallejo Valentín Campa Dionisio Encinas de parte del sindicato de ferrocarrileros el profesor Don Salazar que en ese tiempo estamos hablando que ferrocarriles era una potencia no era para entender la magnitud de a quienes estaban apreciando y afectando sí por supuesto líderes también de la talla del maestro Don Salazar como lo dije hace un instante él crea el movimiento revolucionario del magisterio que no es la connotación que tiene la cinta actualmente hay que precisarlo era un movimiento dentro de las reglas de un sindicato realmente revolucionario dinámico en contra de esa hegemonía esos casi casos que en México han sido recurrentes exacto que ya lo de la gente eso algún otro programa nos platicará como de Limo en eso que se convirtió porque es posterior reciente desde los años 70 que con mucho gusto lo abordamos claro que sí pero además no solamente líderes de la talla de ellos que hay también preso el gran muralista pintor David Buenos y queridos o sea lo que le atribuyeron a él como delito insisto de disolución social fue un discurso que produjo en Caracas donde supuestamente ofendió al presidente pues llega al aeropuerto y la pregunta es querido mío yo vuelvo a equiparar los tiempos con los de ahora ahorita puede usted ver en vivo sin que editen lo que está diciendo en Rusia pero en ese tiempo ¿quién fue el chismoso que vino a decirle de reversar la noticia de lo que dijo allá? porque digo los tiempos son muy diferentes como se enteró de la situación pero es que no se requiere la tecnología actual para eso no hay que olvidar que los aparatos de estado siempre han tenido servicios de inteligencia en esa época en México operaba la dirección federal de seguridad cuyo mando estuvo durante varias décadas el señor Gutiérrez Barrios después fue secretario de gobernación fue también el gobernador de Veracruz de hecho fue el que tuvo ese control de la dirección federal de seguridad pero además no era difícil porque existía el teléfono existía el telégrafo existía otro tipo de medios no era necesario pero a lo que me refiero era que era mucho más fácil interquiversar poner una como un punto en diferentes lugares a eso me lo entiendo bueno lo que pasa que Alfaro Siqueiros fue también aparte de un notable muralista fue también un luchador de izquierda muy un crítico por supuesto y además dentro de su perfil como marxista que fue no hay que olvidar que el primer atentado que sufre León Trotsky en México el mes de mayo de 1940 fue precisamente dirigido por Alfaro Siqueiros y su cuñado Luis Arenal el hermano de Angélica Arenal la esposa de Alfaro ya el segundo que fue el definitivo desde el 20 de agosto de aquel año fue el que lo mató el derramo Mercader del Río y Catalán que fue enviado expresamente para para ese cometido para este crimen en fin Siqueiros estuvo cuatro veces en la cárcel junto con el periodista Filomeno Mata pero también basado en lo que hemos dicho en ese delito de disolución social es que es un delito muy abstracto y esto ha entrado y es perdiente que lo diga también en esta nueva ley que firmó el presidente Peña que se llama de seguridad interior eso es muy parecido la única diferencia es que esta ley si es que la Suprema Corte la llega a aprobar porque la envió al Poder Judicial pues sería más diario para los mexicanos porque entonces ya le da un marco a los militares si aquel delito estuvo vigente casi 30 años porque lo tuvo que derogar el presidente Echeverría pero ¿por qué? porque ahorita voy a explicar pero fue de las principales demandas del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga pero como mencioné hace un instante entrando ya al tema mexicano el 26 de julio hubo una marcha que ya mencionamos que se dividió en dos partes o sea por un lado la que organizó el Partido Comunista Mexicano hacia el Zócalo repito y otra que se organiza desde el casco de Santo Tomás evidentemente del núcleo politécnico también hacia el Zócalo entonces ahí viene también una represión del grupo de granaderos que ya no existe actualmente pero fue vigente en esa época muy represor además fue el primer enfrentamiento ya que se genera y lo que vino a contribuir ya especificé hace rato que fue el 26 de junio en el 78 esta marcha pero lo que vino ya a detonar de una manera mucho más inquieta más crítica de mayor rechazo coraje en cono fue cuando militares de la Sedena con un mazoca derriban la puerta histórica del recito de San Miguel de Aponso el centro histórico una puerta que era digo ataba del eléctrico del Virrey de Mendoza de 1540 y tal es el promedio la puerta histórica entonces ya con este tipo de manifestaciones represivas del régimen de la presidencia de las hordas pues ya varias instituciones sobre todo de educación superior se se unen le dan cohesión al origen del movimiento podemos hablar de la UNAM por supuesto del Politécnico del Chapingo incluso privadas como la Salle como la Ibero como el Colegio de México y se crea el Consejo Nacional de Huelva solo que este consejo tiene también como bandera seis artículos de lo que se llamó el pliego petitorio es decir las demandas ellos exigían el régimen presidencial las aboniera por ser tan perniciosas no solo para los estudiantes sino para la sociedad mexicana claro digo entre las demandas principales de este pliego petitorio estaban lo que ya dije dos artículos delito de disolución social estaban también la desaparición del cuerpo de granaderos estaba también la libertad de los puertos políticos estaba también la destitución del general Raúl Bendolés de Cero que era el jefe de la policía del antiguo sector federal y ellos se unen también sectores de la población se unen pero también hay que resaltar el digno papel que jugó el rector de la Unión de esa época que fue el ingeniero Javier Barro Sierra es decir digno papel porque él tuvo el valor civil y político de defender a su universidad el cual él era la máxima autoridad como rector claro por supuesto o sea un ejemplo de dignidad más allá de apoyar el movimiento más allá de identificarse con el núcleo estudiantil el papel institucional que él juega en contra de un régimen de tanto riesgo porque no hay que olvidar también que él conocía muy bien esa parte puesto que en el gabinete anterior del presidente Adolfo López Mateos él ocupó la titularidad de la Secretaría de Obras Públicas o sea no era ningún improvisado y aparte él también traía en los genes una raíz universitaria muy acelerada de él ¿por qué? porque precisamente el bisabuelo de él fue el que creó la universidad Justo Sierra por eso los apellidos Javier Barro Sierra en el 9 de septiembre de 1910 Justo Sierra es el que el que le da forma esa institución que quiero precisar en este programa que no es lo mismo el origen de la primera universidad que hubo en México que fue la Real y Pontificia que junto con la de Santo Domingo República Dominicana y la San Marcos y no a Perú fueron las tres primeras del continente americano pero la Pontificia fue cerrada en el año de 1933 entre otros promotores como el padre José María Luis Mora que se considera el impulsor del liberalismo mexicano ¿por qué la sierra? porque se consideraba y era real además que era confesional era totalmente pro-religiosa o sea no había enseñanza libre tampoco y la votación de sus carreras pues era muy limitada también solamente derecho solamente medicina cánones no pasaron de cuatro carreras se cierra y repito es hasta 1910 cuando ya se crea la universidad nacional pero también con la precisión que te hago de que no era autónoma se crea como universidad nacional de México porque fue hasta 1929 con otro momento de estudiantil cuando el presidente Emilio Portes Gil que ocupó el cargo por la asesinato de Álvaro Obregón es cuando ya se decreta la autonomía de lo que conocemos ahora como una universidad nacional autónoma de México es decir estamos ahora en tres etapas la real y pontificia la que crea justo Sierra y la que se genera como un dono eso es importante decir ahora bien ya dentro dentro de la circunstancia del movimiento que encabeza el Consejo Nacional de Huelga con miles y miles de participantes de apoyo sobre todo yo leí porque sentí una obligación personal a hacerlo el cuarto informe de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz del día periodo de septiembre de 1968 ¿por qué lo leí? porque sí quería yo saber en el texto cuál era su postura pero dentro de un documento oficial no dentro de una conversación o un discurso letalmente oral y aparte informes que duraban horas ¿no? 4 o 5 horas pero si lo leí y lo estudié entonces mira está muy clara la amenaza es lo que justificaba que ninguna vida lo vale de más pero lo justificaba él que México para el mes de octubre sería sede como así ocurrió además de los decimos novenos Juegos Olímpicos ese era su principal argumento pues que como México que era el primer país de habla española íbamos a quedar más adelante del mundo como México que era el primer país de América Latina organizando pero además ahí el mérito no fue de él fue el presidente anterior que realmente tuvo el mérito de poder obtener la sede y aquí quiero precisarte también un aspecto que mucha gente desconoce la sede en los Juegos Olímpicos se le otorga a una ciudad en este caso fue la ciudad de México como ha sido Barcelona Atlanta Londres y lo digo porque ahorita que estamos en el campeonato mundial de fútbol se le otorga a un país es una diferencia enorme ahí ya hablamos de varias ciudades de diferentes estadios diferentes poblaciones aquí no con esta relevancia de ahora que va a ser en tres países dentro de ocho años una gran falsa porque además la FIFA que somos mercenarios eso será también tema de otra conversación además va a ser con 48 países por esa desmesura ya en el fútbol llanero llega a eso pero bueno es mercado técnica bueno mira retomando lo que estamos dialogando este informe el presidente de Azoblas si si lo lo estudié lo analicé lo interpreté sobre todo de que ya la amenaza estaba muy bien ahí está implícita ahí está claro o sea se estaban llevando a cabo pero ahí está hay un párrafo que cita literalmente llegaremos hasta donde habremos de llegar o sea más clara amenaza que te repito es un texto que no faltó decir el que quiera escuchar lo que le escucha pero además fíjate que él incluso se lanzó pero sin dar nombres porque no también ha llegado su valentía a ese grado sin dar nombres pero mencionó también a los intelectuales franceses que ya mencionamos a John Porzal a Almercamio a Artucer a Mitterrand a todos ellos con un párrafo que citan en este cuarto informe donde señala cuánto daño han hecho a México aquellos intelectuales de la destrucción que están o sea los llaman intelectuales de la destrucción que están a favor de nada y en contra de todo es decir insisto reitero la amenaza estaba muy clara muy clara aquel día primero de septiembre de 1868 y por cierto era domingo y hago la referencia porque dos semanas después el día 15 de septiembre en la UNAM concretamente se celebra pues un grito acorde también a las circunstancias que se vivía ese grito lo emite Ingeniero Alberto Castillo que era un reconocido maestro de la UNAM obviamente en la Facultad de Ingeniería que era la profesión que la había estudiado y ya el ambiente estaba sumamente tenso el propio rector también con mucha dignidad como ya lo dije hace un instante también encabeza lo que se llamó la marcha del silencio que parte de Ciudad Universitaria hasta Félix Cuevas no se pronunció una sola palabra pero muchas veces el silencio es más drástico que la palabra hablar la palabra que muchos no hicieron que incluso se pusieron en la boca si algunos no todos pero si fue totalmente unánime la actitud de los miles que participaron en esa marcha del silencio porque también había el precedente inmediato que pocos días antes hubo también otra golpiza en el Zócalo de la Ciudad de México en las calles de Madero el 16 de septiembre y al otro día el presidente de Azordaz pues para según él la dar ese agravio se llevó también a miles de burócratas el acarreo tan usual en México hasta nuestros días para un desagravio de la bandera que realmente fue pues más decorativo que real el tal desagravio pero pues yo tengo el testimonio de dos sobrinas del sacerdote que tenía a su cargo la administración de la canadera metropolitana son mis vecinas incluso y hemos platicado del tema el sacerdote se llama Jesús Pérez y es el que abre las puertas para que varios estudiantes pudieran refugiarse en la catedral y también les permite subir al campanario que muchas de estas versiones estas testimonios también hay un autor que es Velasco Piñano que maneja también una serie de libros de ese tiempo de Regina de todos los sexos que maneja maneja estos este simbolos es un paisano es un paisano Antonio Velasco Piñón si les digo que si sirve leer porque esos libros los leía hace mucho tiempo me vienen a la memoria regina es una joven muy guapa de origen alemán mexicana por supuesto que ahí se manejan otros de lo que están lo que pasa lo que pasa es que el mensaje de este libro es que hay una carga de la energía de la ruta de un árbol de Chapultepec hacia la plaza de las tres culturas así es los llamados nadie hasta la fecha hay gente que recorre esa ruta entonces Regina era una decana que estaba en preparación ya para los primeros Juegos Olímpicos exactamente por eso está todo inmerso la recomendación de ese libro porque finalmente los juegos que tanto defendió ya sordas se llevaron a cabo la inauguración fue el día sábado 12 de octubre de aquel 68 y la trausura fue el día 27 de octubre aún con la masacre que acabó de ocurrir que bueno todavía no llegamos allá vamos todavía en ese camino de la la posición bueno esta marcha de silencio la parte estrictamente deportiva si si debo decir también que en México a pesar de todas las objeciones que puso el Comité Olímpico Internacional si también se rompieron récords tanto olímpicos como mundiales ahí fue el del Tibio también que ganó esa medalla la primera de oro si México obtuvo en esos juegos 3 de oro 3 de plata y 3 de bronce pero récords que te puedo recordar en este instante por ejemplo el de Bob Vino en salto de longitud con el 890 pasaron varias décadas para que pudieran superarlo por ejemplo el de Dick Fosbury en salto de de altura él rompió el récord olímpico pero no pudo con el mundial que era del soviético Valery Grummel que no vino pero en China el año anterior él había saltado 226 pero también con las comisiones de la Ciudad de México también era más impresionante bueno con la objeción de la altura exacto por supuesto la caminación y todo tipo de cosas la carrera de maratón en esa época que era una hegemonía de los etíopes como Abel y Kila por ejemplo que había ganado el oro en Tokio Z4 y en Roma en el 60 aquí se lesionó la altura del parque hundido que no fuera de la carrera de maratón pero si la gana un paisano de él Mamogol que sigan hasta la fecha como líderes absolutos en esas disciplinas hay un referente que quiero comentarte parecería fantasioso pero no lo es en esa época el emperador de Etiopía que era Haidez Selassie que por cierto el metro de Etiopía que está aquí en la cruz de Narvarte lleva ese nombre en honor de él porque él vino a México en 1954 y por eso también el logotipo de esta estación del metro es un león y por eso no entendíamos por qué ella tiene un león como logotipo pero es que su sobrenombre era el león de Judá así se le conocía a este emperador Haidez Selassie Estos etíopes arrasaron muchos Juegos Olímpicos pero los entrenamientos consistían en que los soltaron a campo Traguesa La sabana Sí, sí totalmente en las montañas de Etiopía en los llanos y atrás de ellos leones o corrían o corrían no había de otro ese era su entrenamiento Sí ese era no estamos sacando de historietas Totalmente documentado Sí No se debe esa hegemonía que tuvieron y México no fue la excepción Yo recuerdo muy bien estaba yo en el estadio universitario cuando entra Mamogol y el tablero me grabé el tiempo que fueron dos horas veinte minutos veinticuatro segundos y cuatro décimas por el tiempo que hizo Mamogol de Etiopía en México Pero bueno eso nomás es un agregado pero está inmerso en el central y yo también Esa es la parte cultural que vivimos y que salió por eso porque saqué a ver las copinas y por aquí Pero es que además también vivieron 112 países o sea tampoco fue un evento menor No porque México siempre fue considerado también como esta parte del país de la amistad las palmas blancas Bueno es que aquí también también es pertinente citar que en nuestro país en esos juegos también se retoma lo que se hizo en la Grecia clásica que fue los juegos culturales también aquí hubo grandes óperas por ejemplo eventos juveniles en Huastepec por ejemplo danza cuando pertenecía todavía al IMS Huastepec Sí por supuesto era el llamado centro vacacional pero esa limpiada cultural se rescató en nuestro país en 68 porque en otros juegos previos eso no existía en ese tiempo sería como un poco un bálsamo para la masacre de lo que acababa de ocurrir o todavía no se reponía no lo que pasa es que eso ya está programado de antes sí pero de alguna forma no me refiero a que lo metieron para eso sino que sirvió como un bálsamo para lo que acababa de ocurrir días antes o no hay gente que no 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 es en ese sentido de ello porque estos juegos se empezaron a realizar como antecedentes desde el mes de mayo sí fueron previos fueron previos sí porque también debo decirte que durante los cuatro años precedentes se celebraba en la ciudad de México la semana deportiva internacional fue un precedente de atletas de aquella época como Hamer Ramón y de todo un esportivo y otros más pero estos juegos tuvieron en esencia el espíritu que motivó a Barón Pierre el Cobertin francés que es el que lo retoma a partir de 1896 cuando se celebra en Atenas es lo que se llama los Juegos Olimpos de la Era Moderna porque en la edad antigua fueron 1200 años donde hubo atletas que compitieron como Platón y filósofo por ejemplo y por cierto no era su nombre su nombre era Aristócles pero por su fortaleza y espalda sobre todo se le creó el apodo de Platón y así es muy conocido el alumno de Sócrates y eso es maestro de Aristóteles Alejandro Mano y que de hecho a veces más conocido por algunos otros que ellos mismos porque muchas de ustedes más filosofía otro fue Nerón por ejemplo el sanguinal imperador romano porque fueron juegos donde la cultura y el deporte estaban de la mano pero además debo precisar en esta mesa que en la Grecia clásica se organizaron cuatro tipos de juegos ya lo dije Során se rescataron los olímpicos pero fueron también los nemeos los ístmicos y los títicos más los olímpicos fueron cuatro pero entonces ese espíritu olímpico en México si se fomenta retomando también vamos la vigencia que miles de años antes se practicaron en la Grecia clásica como ya lo dije fueron mil doscientos años de celebración por eso quiero hacer también una precisión en este programa con esa apertura que damos nos brindamos es incorrecto por ejemplo decir las olimpiadas decirlo llanamente en cualquier época las olimpiadas solamente es una manera que los greos utilizaban como calendario de cuatro en cuatro años ahorita por ejemplo estamos en época de olimpiadas ahorita que los anteriores fueron en Brasil en el año de janeiro en el 2014 pero no perdón en el 2016 porque el 2014 fue el mundial pero ya lo que es el evento como tal en el caso americano ahí se le llama Juegos Olímpicos ahí hay una gran diferencia insisto olimpiadas es como calendarización de cuatro años Juegos Olímpicos es el evento deportivo para no generalizar porque si es muy frecuente escuchar en televisión es que es mucho más fácil tener un micrófono y decimos cada barbarismo siquiera esto es una disculpa que ya le encargo maestro bueno mira retomando el tema metamente universitario con todo lo que hemos citado de las marchas del informe presidencial se forma una comisión negociadora donde el presidente nombra a dos personajes uno vive todavía Jorge de la Vega Domínguez el otro fue el licenciado Andrés Casolombardo para supuestamente negociar con algunos de los líderes del consejo nacional de huelga pero que pasa después de negociar la tarde del 2 de octubre ocurre la mayor tragedia de aquel año dentro del ámbito estudiantil porque todos conocen que ocurre el tlatelón es una tragedia que incluso hasta la fecha no se ha dimensionado en el sentido de cuánta gente murió o fue agredida ahí mismo porque mucha gente desapareció también o sea las cifras de esa época no corresponden a la realidad y además también hay que agregar porque es válido el papel de una prensa sumisa al régimen como se decía cómo se enteraron de la verdad si no te lo permitían los primeros planes de los periódicos en aquella época ahí tienen todo el mundo tiene lo de Carlos Abudó pues que no también exactamente si eso era como referente de que una mañana era pro gobierno todo la línea dictada desde el boletín que se hacía había una pequeña revista que se llama por qué que la fundó y dirigió un yucateco Mario Menéndez Rodríguez pero esa revista también fue destruida el régimen la mandó quemar y él tuvo después exiliarse en Cuba pero es otra historia esa hago la referencia de la prensa que fue totalmente amorrazada sí amorrazada y con total desapego al valor del movimiento estudiante total desapego con miso silenciosa y agradeciendo los intereses porque además hay otro factor que contribuyó a eso no lo justifico solamente lo explico que la prensa escrita en esa época estaba supeditada a gobernación de manera material ¿eh? pues pues ¿por qué? porque existía una parte estatal que era Pipsa era la que surgía eran los proveedores de papel para películas y revistas o sea en Vallejo era la productora que importaba el papel S.A. entonces estando en gobernación esa pareja estatal pues obviamente que los dueños de los periódicos de aquella época tenían una sumisión total por eso mira hay una falacia también en cuanto a una fecha que no hace mucho que acaba de transcurrir el 7 de junio se celebra en México dice que la libertad de presa pero es que en realidad el origen fue a finales del régimen del presidente de Guayal Alemán cuando el empresario José García Balceca o Blas Noel que era el propietario y director del periódico Oesto del Sol de México que se crea en el año 65 y toda la calle de Soles de la República Sol de Campico Sol de Acapulco él tiene una serie de periódicos él le propone el presidente Alemán repito la celebración del día de la libertad de prensa lo cual no es ni fue cierto porque era más bien el día del alago al presidente por parte de los editores empresarios y propietarios pero no era el día de los periodistas el desamano de los dueños del periódico pero es que nunca lo ha sido tampoco yo me refiero al periodista auténtico que busca la nota que la redacta que sale a no por eso le digo que era el día de besar manos de los dueños de los periódicos entonces eso eso explica también en gran parte por qué la prensa fue totalmente adepta al régimen en aquella masacre aquella trágica tarde del 2 de octubre y eso por supuesto que es una el otro día me lo preguntaron en una conferencia que si consideraba yo que ya había sanado esa herida no es así que seguimos con el 2 de octubre no se olvidaron exactamente porque además bueno ahora el próximo 12 de octubre que se celebra los 50 años yo supongo y puedo afirmar que si va a ser un evento total totalmente de participación extraordinaria de una de una concurrencia muy amplia muy amplia porque se tiene una se tiene una conciencia real o más cercana a lo que realmente sucedió incluso que en esos tiempos porque se mencionaba en libros que uno lee ya después que como al otro día la plaza de las tres culturas estaba limpia como si no hubiese pasado absolutamente nada cuando fue baño de sangre y él ya renuncia al cargo que tenía como embajador en la India como sea de protesta ha sido cuestionado pero no es objeto venir aquí con temas secundarios claro pues aquí vamos a lo esencial a lo otro de de ya que mencionaste hace un momento la palabra libros debo decirte hay muchos libros sobre el tema de gente porque obviamente y años después no en el momento sino años después muchos se quisieron empezar a colgar también de sí exactamente no muchos héroes que surgieron de el movimiento pero lo voy a mencionar solamente a uno con un afán de apego estricto a la verdad en un propósito de esencialamiento la noche de la telorgo de la señora Elena Boniatowska en muchas páginas de ese libro si tú lo lees o se lo digo al auditorio que nos escucha y nos ve ese libro cita en numerosas páginas que el delito de disolución social consistía solamente en el artículo 145 lo cual es cierto yo ya lo acabo de explicar ampliamente aquí eran dos 145 y 145 bis pero también debo decir que ella traslada un artículo de Carlos Monsiváis que publicó en la revista siempre donde Monsiváis dice que era el artículo 132 es decir la verdad histórica mexicana por eso hemos estado tan engañados a lo largo de siglos y de décadas y del presente del día por las imprecisiones por supuesto por las imprecisiones es que la imprecisión conlleva la mentira y si un lector es como la imprecisión perdón queridos aquí voy a interrumpir a nuestro querido y le ofrezco disculpas pero es una imprecisión como la que acaba de salir en Serpientes y Ciscaderas que precisamente nuestro querido maestro puso el dedo en la llaga y ustedes se van a enterar aquí por nosotros porque por el periódico no se van a enterar donde un columnista un articulista dice que Andrés Manuel es el presidente de mayor edad que llega a la presidencia a ocupar la silla cuando el maestro con toda la sapiencia que están viendo que tiene y nos comparte le habla y da la réplica sobre esta cuestión que no es cierta y es ahí por eso lo metí ahí porque estas imprecisiones vienen a desvirtuar las verdades son preciosas claro y quienes lo leen y creen a pie juntillos lo que escriben los líderes de opinión se quedan con esa verdad si es un lector promedio no puede discernir el dato completo es el siguiente el día de ayer estamos hablando del martes 3 de julio así es de 2018 en su columna Cernicia Escaleras él afirma que Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente de mayor edad en México así es y cita a él como una referencia Salvador García Soto queridos amigos el autor de la columna que publica el universal cita a él que solamente Victoriano Huerta que como todos sabemos pues él el que causó una dictadura un golpe de estado contra Madero fue mayor que él con 67 años pero yo no desmiento con bases por supuesto con mucho sustento histórico que tengo por supuesto que hubo dos presidentes mayores en edad que han ocupado la presidencia uno que fue el veracruzano José Ignacio Pabón con 69 años de edad y otro que fue el guerrerense Juan N. Álvarez con 65 años de edad yo espero que esta réplica que el día universal la publique en estricto apego a la verdad histórica exactamente queridos y por eso venía la precisión y le agradezco mucho le ofrezco disculpa por la interrupción pero venía por la acción venía por la acción porque muchos también seguidores de Lenita ponían todo pues a veces podemos pensar que la verdad absoluta en sus palabras y luego si nos trae algo de Maestro Monsivás ah no entonces creemos a Piz Montillas y no funciona todo así no no es así no no es así uno tiene que tener mira para poder ser un auténtico historiador que para mí ha sido una pasión aparte de profesión también su memoria privilegiada Maestro pero escucho decir nombres detalles casi casi me dice la hora a lo que se dio la clase a mí son impresiones me encantan se requieren tres elementos fundamentales para quien realmente lleva a cabo su misión de historiador que son los documentos los testimonios y los vestigios eso eso nos da un conjunto que le da un hilo conductor para poder realmente saber discernir el conocimiento histórico y eso habla de que se debe ser profesional en el trabajo si no mejor nada más que hacer hacerlo con rigor exacto por supuesto y empezamos por uno mismo hacer rigor por eso yo les digo que la censura y la autocrítica viene de acá primero por supuesto claro sí porque también merecen todo el respeto los lectores ya sea de libros ya sea de periódicos ya sea de revistas todo tipo de lectores merecen insisto respeto y este libro de Ponyatops que ya mencioné que ha tenido muchas reediciones es cierto eso pero pues con los errores que acabo de señalar y otros más que ya no viene el caso que ya mejor pues hay que leerlo con mucha precaución no le vayan a sacar un libro de pifias de indes porque ella le agrega como subtítulo testimonios de historia oral de acuerdo es correcto es historia oral sí pero esa historia oral también requiere un rigor claro y una verificación de cuentos absolutamente de eso pues con esto hoy día espero en otra fecha con todo el gusto podamos abordar temas de interés público temas que además conocemos que disfrutamos y que nosotros lo disfrutamos escuchándolo escuchándolo y aprendiendo aprendiendo cada vez más y este espacio en Sea Informa de verdad es un gusto un placer aparte del honor de que esté con nosotros disfrutar un cafecito disfrutar porque sabemos que nuestros amigos Ricardo Madryn queridísimo que siempre está tenemos un amigo que todos los días está aquí pendiente pendiente de nosotros diferentes amigos que en las redes sociales nos ven como es un canal también enfocado un poco hacia lo jurídico y aprender y demás tenemos amigos de diferentes consejos jurídicos y demás incluso de otros países saludos a nuestros abogados de Colombia de Ecuador de Perú de diferentes lados que por alguna razón se conectan a mi canal personal y ven las cuestiones que platicamos aquí y todos fascinados yo le agradezco le agradezco muchísimo su tiempo el compartirnos todo su conocimiento su sapiencia en cuanto abra su biblioteca al público créanme que aquí sea y por vamos a hacer fiesta porque ese acervo cultural que usted tiene no solamente el que carga todos los dados que si decíamos si vais todo aquí y no andas cargando papeles hay que ser muy riguroso hay que ser riguroso y eso se lo agradecemos y créanme que lo vamos a tomar en cuenta vamos a ponerlo las pilas y hacer las cosas de la mejor manera por el bien de quienes están con nosotros le agradezco muchísimo muchísimo maestro Salmerón queridos amigos pues los invitamos a leer porque ya vieron leer es como aprende uno y en aquí en sea informa la mención que ya que se nos pasaba www.criminogenesis.com la revista leamos por favor ya vieron ya aprender no cuesta verdad aprender y saber para que nadie nos diga para que nadie nos engañe se requieren dos cosas diga disposición y el anhelo de aprender y el anhelo de aprender porque temas el que usted elija ese argumento de que no tengo tiempo no es válido no es válido tenemos que seguir también a nuestros hijos verdad por supuesto porque los seres humanos que somos de seguir ejemplos como queremos que nuestros hijos vean si nosotros no es la fuente primaria del conocimiento y si son como nosotros es que oler un libro es lo máximo yo los invocos perdón yo los respeto mucho pero yo oler los libros gracias maestro querido gracias queridos amigos desea informa querido doctor Jorge Ricardo García Villalobos cada programa más desde acá desde la condesa al consejo nacional de conabogacía Ignacio Le Bayata gracias queridos amigos y a todos los que estuvieron con nosotros les agradecemos su presencia enorme enormemente les enviamos un beso los esperamos el día de mañana que estará con nosotros el doctor Juan Ramón Jiménez de la Uñadad nuestro querido doctor Chacoca que también nos deja la mesa ardiendo y que si muy gran amigo también sabe y cómplices de de travesuras porque esas pláticas entre ellos están buenísimas queridos pues los invitamos para que nos acompañen el día de mañana y a ver unas conferencias nos decía ya nos va a traer las conferencias que van a dar la programación en la próxima feria de libros en el mes de agosto en el mes de agosto todavía falta para ir promoviendolas aquí porque nuestro querido nuestro querido maestro Salmerón unas conferencias de verdad magistrales queridos míos que en las universidades y en este caso que va a ser en el Politécnico de Zacatenco pues aprovechen para que se vayan registrando si es la feria número 37 o sea que ya hay un presente también si claro por supuesto se va expandiendo año con año ajá pues me voy a parar queridos amigos para parar las cámaras porque ya andamos por aquí solitos pero se los agradezco maestro desquédense de nuestros amigos y en un ratito más agradezco su atención formidable le mandan saludos todo el mundo está mirando por acá maestro saludos a a Mexicali saludos saludos a a Tamaulipas saludos a España Alemania por aquí todo el mundo está hasta luego hasta luego